viajeros viajeras que tal muy buenas vamos a hablar hoy en este vídeo de cuál es la mejor moto para hacer viajes largos y este vídeo va a estar basado en mi experiencia en gloria mi tener el 700 con la cual hace dos años que estoy tratando de dar la vuelta al mundo con resultados dispar por esto de las pandemias y de la guerra así que nada en este momento tendría que estar en siberia y miren estoy en el oeste de polonia muy cerquita de la frontera con ucrania estoy trabajando con un ONG que está trabajando en la frontera con ucrania con los refugiados y bueno aprovecho un momento muerto para poder hacer este vídeo y contarte cuál es la mejor moto para viajar según mi criterio hay criterios muchísimos pero según mi criterio la mejor moto para viajar es la que tengas y te puedo mostrar mira que hay muchos viajeros viajando en distintos tipos de motos como estás viendo desde vespas hasta zanera 50 con 12 90 motos de carretera cualquier tipo de moto la mejor moto para viajar es aquella que tengas y que conozcas entonces no vas a poder estar más contento viajando haciendo viajes largos y con esa moto te lo puedo asegurar ahora si tu ideal es comprarte una moto porque todavía no la tenés o porque quieres cambiarla y quieres saber cuál es la mejor moto para hacer viajes largos vienen las siguientes recomendaciones que te voy a dar ahora la primera recomendación que te voy a dar es que la moto para hacer viajes largos no cuente con electrónica ayudas asistentes de carretera asistentes de tracciones cualquier tipo de electrónica que puedas evitar evitarla porque se te simplifica mucho la vida como viajero en ciudad o en tu casa si lo usas para los fines de semana y demás ya no tienes experiencia en lluvia la por el modo lluvia y la moto responde crece tener el control de tracción la podés poner hay miles de variantes que gire más de un lado que gire más del otro con electrónica puedes controlar absolutamente todo de tu moto pero qué pasa si se te rompe algo de la electrónica quien te la va a arreglar por ejemplo en ucrania por ejemplo en moldavia por ejemplo en perú por ejemplo en el salvador no lo sé por poner caso seguramente habrá gente ahí pero no sean muchos o sea y sólo los encuentres en las grandes ciudades no lo vas a encontrar en un pueblito como este perdido remotamente en el medio de los bosques de polonia por ejemplo entonces primera recomendación si vas a comprarte una moto para hacer viajes largos que no tenga electrónica o que cuente con la menor electrónica posible en este caso gloria la tener 700 tiene como electrónica sólo el abs desconectable por un botón y la inyección eso es todo se puede chipear los mapas de potencia entonces sí se puede pero hay que hacerlo en cambio las motos con electrónica vos puedes cambiarlo desde las mismas funciones del manillar puedes cambiar los mapas de potencia si quieres pero no te lo recomiendo el segundo punto que te recomendaría si vas a comprar una moto para hacer viajes largos es que sea muy fácil de arreglar y que cuente con una cadena de repuestos o suministros en todo el mundo esto es un punto importante porque por ejemplo con gloria he estado en el sur de turquía y en irak y me ha costado conseguir incluso las pastillas de freno las pastillas de freno que es algo muy simple por suerte hay concesionarios yamaha en las grandes ciudades de todo el mundo entonces la he encontrado en una gran ciudad me he desplazado 200 kilómetros hasta una gran ciudad y he encontrado las pastillas de freno pero si tienes una moto complicada por ejemplo ktm o bmw esas casas tienen solo las talleres de repuestos y los talleres especializados generalmente generalmente en las grandes ciudades no en las pequeñas o unos pequeños pueblos entonces esa es una de las cosas que tienen que tenés que tener en cuenta la disponibilidad de repuestos y la disponibilidad de mano de obra es muy pocas personas que pueden meterle mano a una bmw o a una ktm en cambio a una yamaha a una onda hay muchos mecánicos que pueden hacerlo porque inclusive los clones chinos se basan en las tecnologías japonesas el tercer factor a tener en cuenta es el peso la tenere 700 es una moto muy buena a mí me encanta pero es algo pesada para mi gusto pesa 205 kilos lo normal para una moto de estas prestaciones e inclusive es liviana para una moto de estas prestaciones pero yo ya tengo una edad y cada vez que se te cae levantarla es un esfuerzo titánico que te queda te queda una barra de energía menos cada vez que se te cae y la moto se te va a caer si andas por estos tipos de caminos se te va a caer seguro entonces qué hago yo para levantar la moto saco todo el equipaje la puedo levantar así como la ves es así la puedo mover pero con el equipaje es imposible entonces cuanto menos pese la moto mejor o más útil te va a ser para andar en cualquier tipo de caminos inclusive en los caminos de estos de bosques que los senderos no son de tierra son de arena así que imagínate lo que es andar con este monstruo y una más grande no te cuento otro punto importante es el consumo si vos tenés una moto de una cilindrada importante 1200 o estás viendo la posibilidad de tener una moto de 1200 1000 1000 la onda al áfrica twin 1000 la la gs 1200 y está inclusive el problema es el consumo el consumo en estos tiempos más con estos tiempos de inflación es un punto a tener en cuenta cuando yo empecé el viaje el litro de gasolina costaba un euro o un dólar y ahora está cerca depende del país entre los dos y los tres dólares o euros el litro así que el tema del consumo se ha vuelto crítico para mí y te recomendaría que mires eso si pensás hacer un viaje bastante largo que lo tengas en cuenta porque el consumo de la moto de por sí más la carga que lleves más la velocidad que andes y todo eso hace que el consumo se dispara o el consumo disminuya entonces si tenés una moto que consume mucho para ahorrar dinero vas a tener que ser minimalista con el equipaje y andar más despacio si tienes que con una moto que consuma relativamente poco también vas a tener que hacerlo porque el motor sufrirá menos entonces el equipaje y el consumo está relacionado directamente con tu forma de conducir con el peso de la moto y con el equipaje que lleves así que tenerlo en cuenta y como te comenté relacionado con el consumo está la potencia la potencia del motor es también un sinónimo clave o un síntoma clave a la hora de tener mayores o menores consumos pero también te se va a servir el tema de la potencia para poder sortear cualquier tipo de obstáculos que te encuentres en el camino esto es sobrepasar un camión subir una ladera bastante inclinada con el equipaje y todo entonces ese es otro punto a tener en cuenta yo como te dije y vamos de resumen tengo esta moto que para mí es fantástica la tener 700 lo único que yo echaría en falta es que pese menos un poco menos y entonces he estado mirando opciones en el mercado por si estás interesado acerca de mi opinión la moto que para mí es la perfecta para hacer un viaje largo es la honda crf 300 l rally o la kawasaki versus 300 x son las dos motos que estoy mirando con mucha atención porque cumplen con todos estos requisitos que te he contado hasta el momento tienen una buena potencia el consumo es bajo son motos que se puede conseguir repuestos muy fácilmente no pesan demasiado son bastante livianas unos 150 kilos la crf 300 contra 205 de estos más la carga que hace que la moto sea muchísimo más fácil de llevar y tiene una potencia suficiente 300 centímetros cúbicos unos 40 caballos o 30 caballos no sé los caballos muy bien cuando cuando están pero será más que suficiente para lo que quieras hacer ahora si la moto que vos tenés es más pesada que esa menos pesada que esa y demás hay todo un abanico como te conté de posibilidades y usala usa esa moto para hacer los viajes que quieras hacer eso mis recomendaciones basado en este tiempo que he estado viajando por ahí que son estas que te he contado así que espero que te hayan servido espero que te sean de utilidad y también te recomiendo si quieres ver nuestros viajes del viaje de gloria y mi viaje a través de europa y a través de bueno en eeuu lo hice con otra moto con mundialistas que también vas a ver por ahí el cartel te recomiendo que los miles así que nada sin más que decirte te deseo que tengas un muy muy buen día nos vemos